Muy buenos días, muchas gracias a todos. Quiero saludar en primer lugar a quienes me invitan en representación de no solo sus organizaciones asociadas, sino de tantos y tantos miles de empresarios. José Vicente, Chenche y Diego, presidente de COE, CEPIME, Salamanca y del CES, la Confederación de Empresarios Salmantinos. Quiero también agradecer la hospitalidad, como siempre, del señor rector, que además ha hecho no solo de anfitrión, sino de lector del documento tan importante que hoy aquí nos congrega, nos concita, nos invita a todos. Y, por supuesto, al presidente de la Diputación y al presidente de la Cámara. No me voy a extender en saludar a tantas y tantas personas que estáis representando, a muchísimos, miles, centenares de empresarios. Tampoco me voy a extender en saludar a todas las autoridades, porque sois, como muy bien decía el director de Onda Acero, José Antonio Pepe, sois amigos. Muchísimas gracias, porque yo creo que hoy es, en definitiva, una buena noticia lo que hoy nos congrega aquí. Hoy celebramos un acto que es de unidad de acción. Es una buena noticia para el tejido empresarial, pero es una buena noticia para la ciudad y para la provincia de Salamanca. Y cuando decimos Salamanca estamos hablando también de Castilla y León, algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y satisfechos, que las dos organizaciones empresariales más representativas de Salamanca ratificáis hoy aquí, en un edificio tan emblemático, tan simbólico, tan querido para todos los salmantinos, mediante vuestra firma. Un acuerdo que lleváis trabajando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Pero, bueno, el acuerdo de unidad de acción en la defensa de los intereses de las empresas salmantinas es ya una realidad. Con vuestra firma habéis plasmado un camino de futuro. Y es verdad que es un acuerdo para trabajar por la unidad y desde la unidad con el objetivo de estimular, por un lado, la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las empresas, fortaleciendo la competitividad y la innovación de todo el tejido empresarial de la provincia, porque ese es el camino para crear más empleo, para crear más riqueza. Y eso en los tiempos tan difíciles y complejos, ya lo habéis explicado todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra, pues son tiempos difíciles, pero este acto es una buena noticia para todos. Porque la unidad, el diálogo, la concertación, siempre son positivos en todos los ámbitos de la vida. Sé perfectamente de lo que estoy hablando, porque es algo que siempre he practicado en todas las responsabilidades de gobierno que he tenido a lo largo de mi trayectoria vital y personal. Un acuerdo en lo político, en lo social, un acuerdo en lo institucional, y ahora es un acuerdo empresarial el que estamos aquí viviendo, un hecho histórico de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. De mi experiencia personal puedo decir que siempre es mejor sumar que restar. Siempre es más importante buscar aquello que nos une frente a lo que nos separa. Y es mucho más importante el acuerdo frente a la confrontación. Queridos Chenche y Diego, os felicito y, además, os animo a todos a avanzar en esta línea de trabajo. Y cuando digo Chenche y Diego, me estoy refiriendo a todos los que trabajan con vosotros. En la Cámara, en vuestras organizaciones provinciales, en cada una de las organizaciones sectoriales que son tan importantes para que haya una iniciativa empresarial fuerte. Para la firma que hoy habéis estampado, desde luego, esto no va a ser un punto y final. Es un punto de inicio. Como decía Diego, caminante no hay camino. Ahora hay que trabajar y construir entre todos lo que tenemos por delante. Y, aparte de la colaboración entre ambas organizaciones, estoy convencido de que habrá otros muchos acuerdos y del que no serán ajenas las administraciones públicas aquí representadas por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León. Me vais a permitir que haga una reflexión sobre los empresarios. Desempeñáis un papel muy importante dentro de la sociedad y nos invitaba las alocuciones que han precedido en la lectura del manifiesto, tanto el director de Onda Cero como los presidentes de las dos organizaciones empresariales, poníais de manifiesto el valor del empresario. Y yo quiero ratificar aquí ese papel que desarrolláis porque no solo es un papel importante, sino que además es un acto de justicia reconocer el papel de los empresarios porque sois los auténticos artífices de la creación de la riqueza y del empleo. Sois claramente irreemplazables. Los trabajadores y los empresarios hacéis una unidad imprescindible para crear riqueza, para seguir avanzando y desarrollando. Y además los empresarios habéis estado, como ya se ha dicho, en la primera línea durante los momentos tan duros y tan difíciles de la pandemia. Lo puedo decir de primera mano. Y volvéis a afrontar un nuevo periodo, todos lo hacemos un momento crítico en la economía. Hay retos e incertidumbres que vienen desde hace tiempo, problemas financieros, monetarios, energéticos, que además han venido a ser agravados por esa invasión sin ningún tipo de justificación por parte de Rusia y desde aquí mostrar nuestra solidaridad con el pueblo y la nación ucraniana. Se ha dicho una inflación desbocada, el precio de la energía más alto de nuestra historia que pone en riesgo ya no solo la competitividad de las empresas, sino la propia viabilidad de muchos sectores y de muchas empresas. Por eso creo que es importante esa línea de trabajo que habéis marcado a lo largo de este acuerdo que se ha relatado. Es muy importante, pero es importante también que la situación actual requiere la inmediata toma de decisiones, sin dilaciones, porque la situación es crítica y no es posible seguir esperando más. Es el momento de todas las administraciones. Quiero poner en valor una declaración conjunta que impulsamos en la conferencia de presidentes del Gobierno de España y todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este es el momento de que las administraciones demos un paso al frente. Hoy se está trabajando en estos momentos entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España para afrontar y poder poner encima de la mesa soluciones al futuro. Por un lado, el papel de la Junta de Castilla y León es respaldar al Gobierno de España en esa negociación compleja y difícil en el próximo Consejo Europeo. Pero también en algo en lo que hemos insistido en los últimos tiempos, una política fiscal de bajada. Es lo que se necesita en estos momentos. Y muy especialmente la bajada del IVA, un IVA súper reducido para la energía y para los combustibles, porque estamos hablando del sector del campo, lo veíamos ayer, pero el sector del transporte, de todos los sectores, están sufriendo ahora mismo esa situación compleja de la energía y del IPC. Por eso también quiero deciros que he leído con atención el acuerdo, lo he escuchado esta mañana. Hemos tenido la oportunidad de escuchar esta mañana esos puntos sobre el talento, sobre la investigación, sobre la simplificación administrativa especialmente relevante, el mundo rural, la digitalización, la internacionalización, las infraestructuras, en fin. No quiero relatar todos los puntos, pero sí también hablar de algo especialmente relevante. La colaboración público-privada es imprescindible. Si vosotros sois irreemplazables, con las administraciones públicas de vuestro lado se va a multiplicar de manera exponencial vuestro trabajo. Por eso quiero reivindicar algo que siempre está en la política de la Junta de Castilla y León. Por un lado, avanzar en las líneas de financiación al servicio de las empresas. Y, por otro lado, también las líneas de ayudas para mejorar, para hacer más competitivo, para digitalizar, mejorar la formación de los trabajadores para que sea una realidad ese avance en el crecimiento económico y la creación de empleo. Vuestros objetivos son mis objetivos. Vuestro empeño es también mi empeño. Y vuestra unidad es un motivo de satisfacción para todos los que estamos aquí y para miles y miles de personas que nos están hoy observando. Yo, por mi parte, quiero insistir que estoy a vuestra disposición, que si en los próximos días obtengo la confianza de las Cortes y vuelvo a ser investido presidente de la Junta de Castilla y León, me vais a tener, como siempre, a vuestro lado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.